Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con las novedades el día de hoy En medio de denuncia contra Juan Víctor, Andrea San Martín celebra su cumpleaños con Sebastián Lizarzaburu y sus hijas ¡Feliz! Así es como se mostró Andrea San Martín durante las primeras horas de este martes Fecha en la que celebra sus 32 años La ojiverde compartió en Instagram cómo inició el día Estamos con las niñas que ya están listas, esperando, acabamos de llegar al restaurante Pero Sebastián ha bajado primero para asegurarse de tener la mesa ya lista Y vamos a tener un almuerzo bonito, familiar, tranquilo En verdad quería pasar un día hoy netamente de familia, algo tranqui Porque ya hice mi celebración un poquito más en show en la otra semana No, el otro día Y bueno, nada, quería dejar de darme el tiempo para poder agradecer a todos los que me están escribiendo Con sus buenos deseos, con su buena vibra Por inbox, por todos los comentarios que me han hecho en mis fotos Voy a subir más fotitos, hoy día me voy a tomar en mi almuerzo, en mi cena también Porque en la cena me tienen una sorpresa, dicen Y nada, quería agradecerles a ustedes por todo, por toda esa onda Y sobre todo por formar parte de esta comunidad hermosa Que ustedes ya saben acá Al lado de sus dos hijas y su pareja Sebastián y Sarzaburo En medio del escándalo que se levantó por la denuncia por violencia psicológica Que le entabló al padre de su segunda hija, Juan Víctor Sánchez Asimismo, en sus historias de la misma red social de Andrea San Martín Compartió una foto con sus hijas con el texto Las razones más importantes para hacer cada día mejor Además, también mostró saludos de su mamá, Dora Pilares Mientras tanto, Sebastián y Sarzaburo no podía dejar de pronunciarse Por el cumpleaños de la empresaria Y también usó sus historias para felicitarla En las imágenes se les ve a ambos recostados en la cama Mientras el hombre roca besa la ojiverde Vemos a continuación lo que nos mostraron Sebastián y Sarzaburo y Andrea San Martín Después de la tragadera de anoche Porque ayer fue cumpleaños de mi mamá Adivinen de quién es cumpleaños hoy, al día siguiente ¿De quién? ¿De quién es cumpleaños hoy día? De mí Así que hoy va a haber otra tragadera para ella Porque yo no voy a tragar Porque ayer me tocaba romper la dieta Más no hoy Bueno, estamos yendo a almorzar Esto se llama organización, disciplina A pesar de que estamos yendo a un restaurante Que ella ha escogido por su cumpleaños Pero yo estoy a dieta Y Maya, ¿vas a comer? Lara, ¿vas a comer? Lara, Maya, Lara, Maya Yo voy a comer fideos verdes Por el amor de Dios Yo voy a comer fideos de anaranjados Anaranjados, vamos a pintarlos Listo Y yo mi atún con camote y verdura ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente esta denuncia va a proceder? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar? ¿Andrea San Martín o Juan Víctor Sánchez? ¿Sebastián Lizarzaburu le está sacando pica a Juan Víctor Sánchez? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más Bye, bye